¡Vaderos! Typhoon de león al aparato. Unos historiadores cuatro ojos me han pagado un pastizal por grabar una serie de aventuras. Y Typhoon necesita una nueva. Estrellé la otra. Una madre sauria enfadada, un bocata fugitivo... Es una larga historia. En fin, mis padres eran cultivadores de boñiga. ¿Por aquel entonces las cagarrutas eran muy rentables? ¿Producían combustible de calidad? Por eso siempre digo, si pisas mierda, mira el lado positivo. Ah, vale. Punto de respawn. ¿Puedo ayudarte? ¿Tanis? Sí, soy yo. Lilith me ha dicho que vendría a su buscacámaras. ¿Y has encontrado el mapa? Supongo que debería felicitarte. Ya está, esa era mi felicitación. Y bien, deja que lo vea. Mientras examino este artefacto alienígena inimaginablemente complejo y valioso, puedes esperar fuera y robar todo lo que no esté sujeto con clavos. Bueno, no es robar, si me lo permites. Necesito usarte como una caja de resonancia para probar mi hipótesis. Por favor, no pienses que es una conversación. Como sospechaba, Tairin Calypso es una serena. Parece que se nutre de la fuerza vital de otros. Y está claro que usa su secta para conseguir alimento. Por ahora. Las cámaras contienen un poder inimaginable, ¿sabes? Pero tiemblo de pensar en lo que podría ocurrir si los siameses Calypso llegasen a ellas primero. ¿Oyes gritos o estoy teniendo otro de mis episodios? No, no, los oyes. Yo siempre escucho gritos. También. Oye, superfan, ¿ya has arreglado el mapa? Solo tienes que entregarlo y podrás unirte a nuestra familia. Espera, ¿qué dices? ¿No quieres unirte? Bueno, te he dado la opción. Lástima. ¡Qué os den, traidores carmesíes! ¡Troiba! Traidores carmesíes, qué buena. En fin, mi hermano va a retransmitir tu muerte en un receso. Así que, ya sabes, no digas nada estúpidamente heroico. Total, vamos a doblar de luego. Lo intento. ¡Visita! ¡Hijos a la vista! ¡No ha sido tan difícil, ¿ha que no? No podemos dejar que roben el mapa. ¡Sigue luchando, busca cámaras! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! Hmm... Algunos datos están corruptos. Parece que el mapa está muy dañado. ¡Hipótesis! Tairín Calypso intentó cargar el mapa, pero sus poderes solo lo drenaron más. Por desgracia, solo puedo descifrar un único planeta. ¿Promicia? ¡Claro! ¡Typhoon de León encontró allí la primera cámara, ¿sabes? Promicia. Buen trabajo, Tanis. ¿Entonces rumbo a Promicia? Eso parece. Tenemos que llegar a la cámara antes que los Calypso. Eli ha estado trabajando en una nave para nosotros. Llevaré allí a Tanis y el mapa. Nos vemos en la zona de aterrizaje. Busca cámaras. ¡Oh! ¡Sabes que odio esto, Lilith! Solo quiero mantener a salvo a mi experta en Eridiano. ¿Conoces a algún otro experto en el tema? ¿Lista? ¡Oh! ¡Oh! Normalmente cuando piso una mierda me la quito a la primera, pero tú no te vas. Te voy a explicar una cosilla. Ese mapa y todas las cámaras que aparecen en él son mi derecho de nacimiento. Tú no entiendes una mierda de las cámaras ni de para qué sirven. Yo sí. Somos los hijos de la cámara. Es cosa de familia. ¡Gracias por llevarme, Lil! Por fin va a ocurrir, ¿verdad? Después de tantos años. Sí, joder. ¿Cómo va la nave? Casi lista. Solo necesito combustible y un nuevo chip de astronavegación. Busca cámaras. ¿Puedes ayudar a Eli a preparar la nave? Supongo. Yo iré organizando a los invasores y los subiré a bordo. ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Vale! ¡Hasta luego, Lil! Estate preparada para cualquier cosa, Eli. Los Calypso no nos van a dejar irnos por las buenas. Tengo una cosita para ti, DC. Ese vehículo de ahí es mi extractor de biocombustible. Y no le importa la fuente. Atropella a unos cuantos bandidos o Skaks para llenarlo. Muy ecológico, ¿verdad? Sube, busca cámaras. Ok. ¿Ves? Los transforma en biocombustible. Estoy intentando expandir la franquicia de Motorízate y meterme en el negocio del combustible sostenible. Sé que no es higiénico, pero los únicos recursos que abundan en Pandora son los bandidos y los Skaks. Hay que usar lo que te da la tierra, ¿no? ¡Vas por la mitad, busca cámaras! Si y así tendremos la nave abastecida en un santiamén. Vamos a llenarlo. Solo falta un poco de biocombustible. Tengo a casi toda la tripulación a bordo. En cuanto tengamos el jeep de astronavegación, despegamos. Vale, ¿y para llegar a eso? ¿Dónde cojones tenemos que ir? Vale. Me da la sensación de que no tienes muy claro qué está pasando aquí. Te lo explico rápidamente. Mira, mi hermano y yo nacimos en una jaula. Papá nos dijo que era por nuestro propio bien y que el resto del universo estaba lleno de bandidos que nos destrozarían. Y cuando salimos, resultó que tenía razón. Los bandidos llegan hasta donde alcanza la vista. Los bandidos eran el recurso más desaprovechado de la galaxia. Hay miles de millones en las tierras fronterizas. Los escombros que dejaron los humanos de las guerras corporativas. Están rotos, pero les hacemos sentir especiales para que luchen por nosotros y mueran por nosotros, porque por fin tienen un lugar al que pertenecen. Una familia. Mi familia. El universo es suyo. Siempre y cuando obedezcan. El chip de astro navegación debería estar cerca. No podremos llegar hasta Promicia sin uno. Tengo el chip, Ellie. ¡Es la hora! Estoy deseando irme de Pandora. Llevo tanto tiempo aquí que me ha calado hasta los huesos. Y eso está reconocido como enfermedad en todas partes. Sí. ¡Subid todos a la nave, rápido! ¡Ya habéis oído al comandante! ¡Limpiad la cubierta! ¡Golpead a los becarios! ¡Dejamos atrás a este sobaco seco! ¡Y poned rumbo a las estrellas! ¡Que te den, pastora! ¡Ya no puedes hacernos nada! Venga, vámonos. Imagino... No. No. Bueno, en zona real que estoy. Nos vemos, colega. ¡Vuelve para que pueda transferir el combustible! ¡Vamos! Aquí estoy vamos a... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a pillar alguna cosita extra. 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 Vale. Vamos a pillar alguna cosita extra. Vamos a pillar alguna cosita extra. Vale. 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 Falcón de fuego. Tantos títulos para nada.